No olvide que en el mercadito campesino se pueden comprar las hortalizas más frescas y al mejor precio. Llegó el momento de los flash informativos, atentos. Se llevó a cabo la elección de la India Bonita Chiquita del Parque Nacional de Ferias, en donde más de 10 niñas, hijas de protagonistas de pequeños negocios, demostraron las riquezas culturales de sus departamentos. El primer lugar se lo llevó Careli Leiva de San Carlos, Río San Juan. Chontales con el segundo lugar, representado por Michelle Gómez. Y el tercer lugar lo obtuvo Rachel Sobalbarro de El Rama, Celaya Central. Se destacó también la participación de otros departamentos como Matagalpa, Masaya y Estelí. Para que usted decida dónde y qué comprar, le invitamos a ver nuestro segmento El Contacto. Mi nombre es Tania Saavedra y represento a Natural Beauty. Natural Beauty es una empresa que se dedica a la comercialización de productos naturales. Y los productos naturales son producidos en Nicaragua, 100% nicaragüense, y la empresa se llama Alfa Yen. Nosotros como tal nos dedicamos a tres rubros. Tenemos un rubro principal que es cosmética natural. Entre ellos está la parte de la línea de champús naturales como aloe vera, suelda con suelda, manzanilla, romero y quina, leche, coco. Y luego tenemos otra línea que se la dedicamos a los salones de belleza, como es la línea para hacer manicure y pedicure. Y tenemos otra línea que es lo que es para hacer todo lo que son faciales. Con los faciales está la línea completa, desde cuando se inicia un facial hasta donde se termina. En la actualidad estamos atendiendo salones de belleza y spa y nos encanta el espacio de la feria porque estamos permitiendo, se permite pues de que se dé a conocer el producto a la población en general y lo tenemos en tamaño y en presentaciones de uso particular de 4 onzas, por ejemplo, y otras de 8 onzas. Adicional a esto tenemos una línea de hogar que todo lo que nosotros utilizamos, pues partiendo que toda la cosmética es natural, todo lo que es la línea de hogar, si no es natural es biodegradable porque el objetivo nuestro es trabajar y ser amigables con el medio ambiente. Y también tenemos una línea que es para auto. A nosotros nos encuentran en Bolonia del Hospital Submédico Media Cuadra Abajo y nuestro teléfono es el 82 17 29 60. Y estamos presentes en la Feria de la Economía Familiar todos los fines de semana. Mi nombre es María del Carmen López, soy del Departamento de Madrid, en el municipio de San José de Cusmapa, representando orgullosamente mi pequeño grupo Producción en Marcha, donde elaboramos diferentes productos con la círcula de pino, donde elaboramos joyeros, canastas, prensapelos, llaveros, floreros, bandejas, aretes o chapas. Nos pueden contactar en San José de Cusmapa, en la comarca Los Llanitos, al 86 47 53, 43, perdón, 55. También nos pueden encontrar los fines de semana en el Parque de Ferias. Nosotros venimos de Ciuna, estamos ubicados a 32 kilómetros carretera de Aguazlala. Nuestro número telefónico para encontrar este chocolate favorito está el 84 41 03 69. Tenemos el 88 22 88 66. También dos teléfonos le vamos a dar para que nos encontremos ahora con este proceso que estamos haciendo base artesanal. Nos sentimos contentos con nuestra gente, con nuestro gobierno, con nuestra compañera Rosario, porque está apoyando fuertemente a las personas que estamos innovando nuestro producto, ¿verdad? Y estamos haciendo tomado en cuenta, tanto a nivel del municipio como departamental. Venimos de Duco Ale Grande de Condega, donde tenemos ubicado el taller de cerámica, donde tenemos 25 años de estar trabajando allí. Y somos un grupo de nueve mujeres que elaboramos diferentes piezas. Y venimos aquí al Parque de Ferias a ofrecer nuestro producto, pues, que ya hemos venido ya. Y tenemos el número de teléfono 27 15 24 18. Entonces, ya estamos ofreciendo nuestras piezas, ¿verdad? De allá en el taller, pues, hacemos de toda clase diferentes piezas. Les invitamos al público, pues, que lleguen allá a hacer encargos. Mi nombre es Lidia Olivia Aria. Les estoy ofertando todo lo que sacamos en nuestra casa, lo que es jícaro y parte de madera. Estoy ubicado de la Iglesia San Pedro, una y media al sur, Nandasmo, departamento de Masaya. También yo los invito a todos ustedes, al público en general, a todo el público general, a que nos visiten en el Parque Nacional de Ferias. Los esperamos. Bueno, yo vengo, ¿verdad?, de la... municipio de Camuapa, o sea, Huaco también, ¿verdad? Formamos un grupo de mujeres artesanas. De la comarca de Montpacho andamos ofertando nuestro producto, que es de palma, o sea, que le decimos pita. Ofertamos de todo un poco, lo que es tortillera, abanico, pues, aquí estamos todos los fines de semana ofertando nuestro trabajo, haciéndole publicidad, ya que el gobierno, ¿verdad?, los está apoyando aquí. Entonces nosotros le agradecemos al gobierno porque él nos ha dado una oportunidad de ofertar nuestro trabajo. Y los invitamos, pues, que vengan al Parque de Ferias. Ahora que ella sabe cómo contactar a los protagonistas, nosotros hacemos la segunda pausa, pero ya regresamos.